Todos los momentos, con el tiempo ya no te quiso importar Dime que hice mal Y te soy honesto, pero enteres ya no tienes la verdad Me dejas de amar Entiendo que tal vez te topaste con alguien Y puedes expresarte Y dejas de extrañarme Devuelven los besos que me robaste No se los des a nadie Me empiezas a olvidar Pero yo no puedo, no puedo olvidarla Todavía la quiero Empiezo a extrañarla Todos los momentos en que pude amarla Se los lleva el viento Se aleja y me mata Me duele perderte Te juro, me duele Vuelvelo a intentar De nuevo amor No fue suficiente Tenerme y quererme Me dejaste amar De nuevo amor Me dejaste amar Me dejaste amar Me dejaste amar No, no, no Pero yo no puedo No puedo olvidarla Todavía la quiero Todavía la quiero Empiezo a extrañarla Todos los momentos en que pude amarla Se los lleva el viento Se los lleva el viento Se aleja y me mata Me duele perderte Te juro, me duele Vuelvelo a intentar De nuevo amor No fue suficiente Tenerme y quererme Me dejaste amar Ya no hay amor Me dejaste amar Me dejaste amar Que más, que más Que más, que más No, no, no No, no